Yo me acuerdo cuando en aquella época podíamos caminar por Villa Valente, ahora nos deja caminar la gente, ¿viste? Nos dice, che, ¿cuándo nos va a pagar lo que debes? ¿Cuándo nos va a pagar lo que debes? Porque ya como te ves que estás laburando. Pero, ¿cómo manejar esa cuestión a veces? Digo, vos ahí caminando y ahí parándote a charlar, pero, ah, revelación de Jesús María, y empezamos a girar y qué sé yo, no es coincidencia, no es suerte, es laburo. Pero, pero, ¿seguís siendo el Emi Zarbini? Para las cosas vos sos el Emi que conoces y no sos el tipo de rivalesador. ¿Y cómo hacemos? No, bueno, sí, no, no pasa tampoco tanto, no, no, no hay tanta, tanto glamour. Sí, la gente, está bueno que te reconozcan, ¿viste? Y que te digan, che, está bueno, por ahí, ¿viste? Los vecinos más cercanos hay como un gesto de cariño, así, pero no, no pasa nada. Yo por ahí tengo anécdotas muy graciosas de cuestiones de ir a pagar el agua y de que, ¿viste?, de que te digan, ah, sos vos y que, ¿viste?, y que se, está buena la relación que se establece a través del vecino que por ahí eventualmente como uno sale en la tele, como que además de ser un vecino, entonces es una relación de cariño. Pero no, para mí no tiene que ver, ¿viste?, con la famosura ni con lo, ¿viste?, con lo glamoroso. Más bien es muy anecdótico, bueno, perdonadas de cosas, o sea, estacionaste mal y vengas igual y digas, Emiliano, corre el auto de ahí, ¿te perdono un poquito la vida? Claro, claro. Eso es nuestro máximo, este, ¿me perdonan la multa o no me reto tanto? Una suite en el Sheraton no, pero bueno, por ahí, una multita menos, un abrazo para toda la gente de la Seguridad Ciudadana de Villa Allende. Claro. Por ejemplo, un día se me escapó la perra, yo tengo un dogo argentino, que es un ángel, pero un dogo. Intimido, intimido, un poco, ¿viste?, y se me escapó y lo chaco me lo trajeron, viste, ya, hay que tener el perro. Y digo, uy, cuando yo lo vi a aparecer con el perro en la canadeta, digo, acá se me viene la noche y esas cosas, y yo no tenía nada, ¿por qué uno no tiene nada? Un disco para cada uno, ¿viste? Claro. Que fue en la forma mía de, che, gracias, Erwin. Te agradece. Es eso, es eso, y no es poco, no es poco, porque uno, todos, mira, los políticos andan mendigando ese tipo de cariño, ¿viste? Y uno, que es un trabajador, o comprándolo, y uno, que es un laburador, lo tiene de los pares, ¿viste?, de los vecinos, que son pares, que son la gente que te acompaña, que te ve a andar y que se pone muy contenta con que te vaya bien, ¿viste? Sí, sí. Que ninguno viene en un lugar de dame o de pedir, no, no, se pone contento de, en realidad, eso es lo que te emociona, de que alguien se ponga contento de que te vaya bien a vos. Generalmente lo que pasa es, si te va bien, que existe una envidia, una cosa rara, y afortunadamente la música genera como, ah, le va bien, bueno, nos va bien a todo el barrio. Claro, está bien, claro, acerca y te hace seguir compartiendo, digo, vos sabés que yo una vez charlando con el Bocho Urié, y me dijo algo que, ¿viste esas cosas que te quedan grabadas de los sabios, no? Me dice luego, yo vuelvo a Berrotaran, donde él es y donde vive, y cuando me voy a tomar el café al bar de Berrotaran, Carlito el mozo, cuando yo le quiero decir, che, Carlito, porque en cualquier otro lado el Bocho Urié pide un café y se tiene que llevar, Carlito me dice, para Bocho que tengo que darle aquel, 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 y después va el café tuyo. Y ahí es donde me vuelve a hacer el de antes. ¿Te pasó alguna vez que, sin ánimo de decir que me la creí nada, pero que vos venías, viste, como que me atendieron en el hotel, me fueron a buscar una traffic, entré al escenario con el agüita natural y se dieron cuenta, fruta en el camarín, ¿qué es lo que lo baja Alemi Sarvino de vuelta al barrio? Yo tengo las dos. Tengo el que me llama gratis y me da fruta, porque yo una vez le dije, yo tengo esa, una vez lo conocí a Chango Faria Gómez en el ópera, viste, y siempre me quedó en la cabeza la imagen de que entré a su camarín y tenía frutas tropicales, viste, y era como, al día que yo llegué a tener fruta, entonces hay uno que me lleva gratis a Catamarca y me pone solamente fruta tropical. Claro, no me paga ni el pasaje, pero te mima, pero la hace bien, digamos, porque es un buen negocio para él, va a comprar, ya la última vez ya me dijo, anda, compra dos mangos, no, bueno, pará, por lo menos cómpralo vos. Trajiste los mangos, te dijo, no, pero el poste, el poste que me dijo, anda, te voy a elegir lo que quieras, compra un barrio, pero es de Catarin mío, o sea, ya, viste, se pasan de mamas, una amiga, una amiga, pero en serio me hizo eso, y sí, lo otro también, por eso es la parte cariñosa, la parte humana y de la felicidad compartida, de la alegría compartida, ojo, yo tengo un vecino que te conté el otro día que es muy fanático tuyo, que es el que me grita, te pasan, pero me pasan por las radios, quiero aclararlo. Claro, feo conversión, y le dije hoy, hoy vienen los changos, para hacer programas, y estaba, usted está en llama, ahí en la esquina, pero por la cuestión de alegría, sí, de alegría. Vamos a cada que prende el fuego, a ver si vas a ver, vos sos igual que mi amigo, vamos a andar a comprar la fruta, la carne, el vino. Eso, también está en uno el ejercicio de, yo trato de saber, vos es la mejor manera de conocer el escenario, el brillo de la cuestión, que también nos gusta tanto y que tanto la disfrutamos, ¿no? Sí, 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 también. Pero la manera más inteligente de conocerlo es saber que en algún momento todas esas luces se apagan, todos esos escenarios se bajan, toda esa gente se va, y vos te quedás ahí, tenés que volver, volvés a tu casa, a tu familia, a tus problemas. Pero, digamos, si uno disfruta de manera inteligente o de manera sabia, como decís vos, o busca por lo menos disfrutar de manera sabia los buenos momentos esos de, como de, viste, de fama. Sí, de esa cosa, cuando vuelve también a la intimidad de la casa, de lo cotidiano, le da un valor muy importante, porque también es bueno, y lo hablo con todos los changos que vos me mencionás, que son músicos que tienen mucho más recorrido y que generan también mucho más fanatismo en la gente, viste, lo hablo y igual que yo valoran la parte, digamos, el lado B de esa cuestión, viste, el lado, cuando uno vuelve y está con los hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero vuelve y está con la mujer, la, la sola, digamos, la, tener como, como meta, poder llegar a tu casa, como Julio, y tener los caballos ahí, viste, darle a los caballos, ese, volver a ese relax, está bueno. Bueno, por ahí uno, si puede aprovechar al mango la parte del show y de la toda la adrenalina que se produce, también puede aprovechar el mango, el remanso, viste, la paz, la paz del hogar, claro que sí. Y en esos dos lugares está bueno pivotear un poco porque son dos lugares lindos, no nos vamos a andar quejando de eso. No, no, claro, las dos cosas, cuando el, 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 el Emmy. O sea, no tenemos que agarrar una pala. No, 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 claro, viste que todo el mundo parece que la pala es lo único, el único laburo que vale el esfuerzo. ¿Cómo te decía tu abuela? ¿Emiliano nomás, Emmy? Nano, me decía mi tío. Cuando venía Nano, te decía el tío, la abuela, y que andabas acá en estos pisos ahí jodiendo, ¿te imaginabas poder hacer esto que hoy haces? ¿Ya lo soñabas o era...? No, 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 la verdad que yo me planteo todos los días volver a hacer esto y está bueno. No, yo tenía ganas de, me gustaban los bichos y quería ser veterinario, después estudié un poco de comunicación y me fue, en realidad me fue encontrando, yo lo fui encontrando al oficio. A viol venía con vos siempre, pero no profesionalmente. En realidad venía primero el folclore, ¿no? En toda su cuestión, desde el mate y la torta frita. Yo cuando era chico, afortunadamente mi madre me ha hecho laburar, que no era trabajo infantil, pero me hacía laburar, viste. Entonces juntaba, yo trabajé juntando Yuyo, ahí conocí el, lo maravilloso de conocer la medicina criolla, viste, lo maravilloso de saber el palan palan, viste, para qué sirve el diente león que tenemos todos en el patio, el poleo, la peperina acá en Córdoba, un montón de, y de para qué sirve, viste, el Inca Yuyo, el Muña Muña, eso fue maravilloso. Después otra cosa muy hermosa de los oficios, que vos me preguntabas de la elección del oficio y tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, fue haber podido participar de, una vez nomás, porque es eventual y es muy golondrina, de las cosechas en La Rioja, viste. Nosotros fuimos de acá, yo tenía, yo terminé el Bergoyán, la escuela de Bergoyán. ¿El primario? Sí, una, no, terminé a los nueve años y empecé quinto grado allá. Ah, en La Rioja. Entonces, cuando llegamos allá, cosechar, viste, la cuestión de la cosecha es algo muy particular, el oficio del cosechero es muy duro. ¿Y vos lo experimentaste en Carmen Rob? Sí, y siendo muy changuito, obviamente que el cuerpo no me daba, como los maestros, viste, que estaban. O sea, bolivianos, tucumanos, que son una máquina de laburar y que trabajan allá, son peones golondinos. Pero bueno, esa cuestión tiene que ver con el folclore y tiene que ver con lo que uno elige. Vos sabés que hace poco tuvimos el gustazo de cruzarnos a charlar en el estudio de radio y poder hablar de todas estas cosas y poder hablar de un show y poder hablar de todo un poco. Y me sorprendiste vos con una remera que en el pecho y en la espalda dice Mileno Sarvini. Entonces quiere decir que llevarte en el pecho y cargarte en las espaldas se hace falta también, que de eso se trata, ¿no? Es una buena, muy buena... Claro, yo creo que tiene esa esencia, ¿no? Llevar en el pecho a la persona y cargar en la espalda se hace falta también. Es bueno. Por eso es que hay que poner de los dos lados la remera. Entonces yo, cuando hace menos, la remera para poner la pava tiene el lado del frente y del lado de atrás. Muy buena, muchas gracias. Para que la tenga, ¿eh? Ya que me haces vos tanto mate hoy. Sí, amor. Me dejó verde, mate. Kumpa, querido, la verdad que siempre es bueno encontrarse, siempre es bueno charlar y que todo el mundo pueda conocer a Emiliano, detrás de Emiliano Sarvini. Gracias por recibirnos en tu casa, gracias por estos mates y gracias por este rato agradable y por contarnos las cosas simples de la vida para saber que hay que seguir remando y que para tener un gran futuro hay que vivir un gran presente y basarse siempre en lo que hemos vivido en el pasado. Gracias, Emi. Un abrazo grande, hermano. Hasta el próximo mate. La, 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 la.